Las comunidades de acciones comunales en la contratación y la vigilancia de esos recursos. Solo tenemos que mirar hacia adelante. Hay una nueva unidad en el ministerio que se llama la UPA, que maneja eso, que todavía hace un labor solamente de acompañamiento parcial a las entidades territoriales, pero ahí tenemos que tener una conversación. La otra conversación es sobre los temas de infraestructura educativa, lo que se llama el FIE, que también tendremos oportunidad de mirarlo. Casualmente hay un diseño institucional que es extraño, porque el PAE está descentralizado y el FIE está centralizada toda la contratación. Eso no tiene mucho sentido. Yo creo que tenemos que tener una conversación hacia adelante de cuál es el arreglo institucional óptimo en un país descentralizado de una y otra parte del sistema. Y está la otra discusión, es la de las nuevas plazas educativas. Y yo quiero decirles desde ya, presupuestalmente, el sistema de educación, sobre todo en la educación preescolar incluso, básica y media, está en una situación financiera muy, muy, muy precaria. Que si no se hace una reforma, y eso sucederá probablemente el año entrante y tenemos que abrir unas mesas y hacer una conversación al sistema general de participaciones, la conversación con cada alcalde, con cada entidad territorial en este Congreso, la conversación sobre jornada única, la conversación sobre preescolar, la conversación misma sobre el PAE, la conversación sobre transporte, la conversación sobre los ascensos en el escalafón, la conversación repetida sobre todos los desafíos del sector. Va a ser muy difícil, porque la sensación que me quedó a mí después de varias semanas de empalme, yo llevo casi que cinco semanas en este puesto, las primeras cuatro semanas en empalme, es estirando, estirando, estirando esa bolsa de los 28 billones de precios más contados del sistema general de participaciones. Y uno no puede hacer todo lo que quiere hacer el sector con la misma bolsa. Entonces se vuelve una conversación muy minuciosa, se estira aquí, se logra y se encuentra un margen de maniobra aquí y allá. Entonces hay dos discusiones, la presupuestal, y es que la plata no está alcanzando, para decirlo claramente. Tenemos algún margen de maniobra en 2022, 2023. Y la discusión sobre los arreglos institucionales más adecuados, porque no tiene mucha coherencia tener algunos sistemas descentralizados, otros descentralizados. Yo creo que en los temas, por ejemplo, de infraestructura escolar debería ser un sistema más descentralizado y lo que debería hacer el ministerio es propender por la acumulación de capacidades en el territorio. Ahí tenemos entonces una discusión que tendremos que tener, que es interesante, es desafiante. Si ustedes se pusieran en mis zapatos o en los zapatos del gobierno entrante, básicamente nosotros tenemos dos momentos de planeación. Los gobiernos entrantes juegan de dos maneras. El primero está jugando ahora, porque recuerden, el Plan Nacional de Desarrollo se va a empezar a discutir. Hay unos diálogos populares que tendrán lugar. Hay una gran conversación donde tratemos de coger un programa de gobierno, meterlo en una conversación, redefinir o definir en el margen las prioridades y volver un plan de desarrollo. Eso va a pasar y eso va a terminar en mayo del año entrante. Mientras tanto, el gobierno tiene que seguir actuando. Y ahí tenemos un reto grande y es que va a pasar con el presupuesto 2023. Nosotros tuvimos ayer un consejo de ministros y todos los ministros tenemos la tarea de proponerle al ministro de Hacienda cómo vamos a recomponer esas prioridades presupuestales en el presupuesto general de la Nación 2023 que está discutiendo el Congreso en este momento. Y claramente el Ministerio de Educación tiene que aumentar sus recursos en dos o tres temas que hemos identificado. Primero, el 95% de los temas de infraestructura escolar de los 300 mil millones de pesos largos de ley 21 ya están definidos. Entonces, muchos de ustedes van a tener, yo tengo este proyecto y yo voy a decir, pues no puedo, ya todo se definió. Tengo apenas margen de maniobra en el 5%. Entonces, tenemos que aumentar esos recursos para poder responder a las expectativas, deseos, ilusiones de mucha gente que está aquí. Este es un momento interesante donde tenemos todavía muchos sueños y deseos y va a haber esa convergencia con las posibilidades. Pero ahí tenemos en infraestructura que hacer un esfuerzo presupuestal para que el sistema tenga mayores recursos. Y el segundo es en educación superior, que es el otro tema interesante. Hay muchos proyectos ya presentados aquí, yo, secretario, ¿cuántos de reforma a la ley 30 del año 92? No, señor ministro, están llegando de leyes y han llegado unos proyectos de ley proporcionales a algunas áreas. PADE, transporte escolar. De educación superior, yo he visto los siguientes. Hay varios propuestos de reforma a los famosos artículos 86 y 87. Hay famosos artículos 86 y 87. Hay uno de educación superior, pero ahora de educación superior después voy a meter los otros. De educación superior hay 86 y 87. Hay unos de no cobro por los derechos de grado. Hay otros de no cobro por los procesos de admisión. Intereses del ICTEX. Intereses del ICTEX. Yo creo que todo eso lo tenemos que darle cierta integralidad. Porque si se nos vuelve una cosa dispersa aquí y allá, no vamos a tener la visión completa del sistema. Entonces, lo que yo les propongo es que vamos a tener que abrir unas mesas de trabajo para integralmente entender esos diferentes proyectos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? El gobierno tuvo una conversación con las universidades para el aumento de los recursos más allá de lo que define ese artículo 86 de la ley 30 del año 92, que pone a crecer los recursos de la base por IPC. El gobierno anterior hizo un aumento de 3, 3, 5, 4 y 4, 65. Fueron los puntos de aumento por encima de IPC. Hay una expectativa de que nosotros hagamos más, por supuesto. Eso lo tenemos que definir en dos instancias. La primera es la del presupuesto general de la Nación 2023. ¿Cuánto vamos a subir por encima de IPC? Esa conversación comienza al interior del gobierno y tenemos que tenerla aquí. Y ahora quisiera escucharlas al respecto. Después están los proyectos de ley, que es esta intención de 2023 convertida ya en una política de Estado hacia más adelante. Hay un proyecto ante los varios que he revisado, y este trabajo apenas comienza, que propone un aumento de 15 puntos por encima del IPC, más que el Estado reconozca el crecimiento de la remuneración a los docentes públicos como consecuencia del decreto 1279, más que por cada estudiante nuevo de cobertura, se reconozca no el valor marginal, lo que cuesta, sino el valor medio, que es lo que cuesta. Y eso acumulado, se los digo, eso es impagable. Se llega a una situación rápidamente de insostenibilidad. Entonces yo creo que es una conversación que tenemos que tener aquí sobre qué es lo razonable y cómo amarrar esa discusión, porque no puede ser simplemente mayores recursos. Cómo amarrarla a unas metas de cobertura. Nosotros tenemos que tener mínimo, mínimo, mínimo 500 mil nuevos estudiantes en educación superior en estos cuatro años. Mínimo. Pero ese proyecto nada dice de eso. Y cómo tener también una discusión sobre calidad, sobre lo que pasa con las universidades públicas, sobre su función social, de cómo van a ser las claves del desarrollo regional, de cómo nos van a aportar en esto que llamamos ahora la sociedad del conocimiento. Porque yo no quisiera que la discusión se circunscribiera solamente a los problemas de recursos. Los problemas de recursos son un medio para un fin social. Y el fin social es la transformación de nuestra sociedad en una sociedad justa, con mayor acceso a la educación superior, pero una sociedad dinámica cuyas historias de desarrollo tengan que ver con el conocimiento. Entonces yo creo que eso también es importante tenerlo allí sobre la mesa, las discusiones que vamos a tener sobre recursos. Y están esas, este sistema se define muy fácil si quieren irse aprendiendo las cifras, ¿no? Uno es ministro de Educación y tiene muchos planes, pero se enfrenta a una realidad presupuestal que es la siguiente. Hay 50 billones de pesos en el presupuesto para educación. De esos 50, 28 son sistemas general de participaciones que están distribuidos en una ley 715 del año 2001. 11 millones de pesos son el Fondo de Prestaciones del Magisterio, donde tenemos otros desafíos. Ahora menciono algunos de los más importantes. Hay aproximadamente 7 billones, poquito menos, para educación superior. De esos 7, 4 largos son los artículos 87 y 87 de la ley 30. Y los otros están para los fondos del ICTEX, todo lo de gratuidad, todos los programas que venían de atrás, algunos de los tenemos que cumplir, a los otros generaciones, tanto los componentes de excelencia como los de equidad. Las cortes de CERTILO, que son compromisos que hizo el Estado que hay que cumplir, los fondos del ICTEX. Hay uno para PAE y uno para infraestructura. Lo de PAE ya está de alguna manera comprometido. Lo de infraestructura de ley que el 95% viene de atrás. Entonces, tenemos una gran inflexibilidad presupuestal en el sector que tenemos que enfrentar entre todos. Y eso es algo que tenemos que hacer en dos velocidades. En hacer las reformas legales al SGP y a la ley 30 para tener más recursos y que los fines sociales del ministerio se puedan cumplir, o del sector, o de todos. Porque en eso vamos a trabajar todos. Pero antes de que eso pase, buscar en el presupuesto de 2022, ahí tenemos un temita con las universidades, con ajuste de IPC. Pero sobre todo en 2023, de cómo podemos recomponer eso en el margen para que los planes que estamos imaginándonos todos se lleven a la práctica. Hay unas alertas que se presentaron y que recogimos durante el El Palme que yo quisiera presentarles aquí de manera rápida. Temas muy puntuales que nos preocupan. El 30 de octubre se vence el contrato de salud del magisterio. Es la licitación más grande del Estado por 8 billones de pesos. 8 billones es un gran reto para el sector. Probablemente lo que tengamos que hacer es prorrogar por algunos meses esa licitación. Hay unos lineamientos en construcción. Yo conozco el tema de atrás por haber sido ministro de salud muchos años. Ahí tenemos un reto grande. Ahí, si uno mira el sistema de salud del magisterio colombiano y mira el número de PQRs por afiliados, son mayores que el Sistema General de Seguridad Social, a pesar de que tiene 60% más de recursos por afiliado. Entonces ahí tenemos un reto grande de trabajar entre todos. Ese reto lo encontramos porque nos quedó esa papa caliente para octubre. Algunos ya los mencioné que tiene que ver con los recursos de 20 a 23 para universidades públicas que solo están con IPC y tenemos que mirarlo del presupuesto. Hay muchos problemas acumulados. Yo creo que hubo un debate que ustedes tuvieron en el FIE. En la primera etapa hubo una gran concentración en la contratación con unas pocas empresas. Hay unas grandes reclamaciones y unos tribunales de arbitramiento. Hay reclamaciones que tienen unas pretensiones altísimas de 350 mil, 400 mil millones de pesos. Esto es contratistas que dejaron las obras tiradas y para eso le reclaman 400 mil millones de pesos a la nación. Hay la obligación de repensar eso institucionalmente, como ya lo dije ahora, pero tendremos que lidiar con esos problemas en el corto plazo que es muy complejo. Tenemos, no lo mencionaba, pero en el ICETEX unas grandes expectativas también. Hay unos planes grandes de reforma y tenemos que actuar en dos velocidades. Una, actuar con lo que viene y otra, en este escenario también, pensar una gran reforma hacia adelante, que es lo que nos está esperando. Yo quisiera terminar por aquí y reiterar con lo que comencé. Este sector, el sector de educación, es un sector prioritario para el gobierno. Yo tuve una primera conversación larga con nuestro presidente hace aproximadamente tres semanas, un domingo en la tarde. Y él nos dijo algo que yo dije hace poco en una primera declaración que hice y es, por este sector nos van a recordar. Este es el sector prioritario del gobierno. Y eso hace que esta comisión va a ser una de las comisiones más importantes de este Congreso. Aquí vamos a transformar esta sociedad. La labor que tenemos entre todos es construir una sociedad más justa. Que este sector, nuestro sector de educación, sea un factor de desarrollo. Este sector va a tener prioridad en los presupuestos. Y la invitación que quiero hacerles esta tarde, apenas con una semana como ministro, es que trabajemos todos, conjunta, colectivamente, para transformar a nuestro país de verdad. Para construir una sociedad más justa, más decente, más digna. Cuando hablemos de cobertura, no solamente vamos a hablar de los promedios, vamos a tener una obsesión por ciertas regiones que se han quedado atrás. Porque esa cobertura de educación superior del 54% olvida que en el área rural es de 15. O en algunas regiones no llega al 30%. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerles aquí esta mañana. Estoy atento a todas sus dudas, PQRs, reclamos, expectativas, citas y demás. Y aquí estaremos trabajando juntos. Y por ahora, hago explícita esta intención y un abrazo fuerte a todas y todas de todo corazón. Nos va a ir bien. Nos va a ir bien y vamos para adelante. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero empezar por agradecerles a todos y todas por las palabras de confianza, por los buenos deseos, por esta intención compartida de trabajar juntos. Voy a dejar radicado, presidente, este documento que resume las alertas del sector educativo que encontramos en el empalme. Yo creo que es bueno que todos los senadores lo conozcan. Me parece importante. Voy a empezar con algunos temas puntuales y una preocupación presupuestal. La presidenta nos llamaba la atención sobre ese desfinanciamiento estructural del sector. Lo que viene haciendo el Estado, porque no solamente el gobierno pasado, sino desde hace un tiempo, es financiando el déficit con el FOMPEC. Es como si uno tuviera por este lado unos gastos que no alcanzan y tuviera un ahorro por allá, un ahorro que de pronto es tal vez con unas reservas que están más allá de lo que se necesita. Entonces, estamos yéndonos a ese ahorro, cogiendo una platica para llenar ese faltante todos los años. Lo que pasa es que esa estrategia ya se está agotando. La estrategia de utilizar el FOMPEC sistemáticamente, esto de los ahorros para las pensiones territoriales, para financiar un déficit corriente. Por eso es que la reforma al Sistema General de Participación es urgente, porque la estrategia, vuelvo y repito, de financiamiento se nos está agotando. Dentro de los temas de financiamiento, yo quiero hablar rápidamente del PAE. El PAE ha sido concebido históricamente no como una estrategia de seguridad alimentaria, sino como una estrategia de permanencia. Por eso es que dentro del requerimiento de calorías de los niños solamente cubre un 20 o 25%. Si nosotros quisiéramos ir más allá y que fuera una estrategia de seguridad alimentaria en un contexto como el que estábamos, inflacionario y complejo, de aumento del precio de los alimentos. Recuerden que Colombia es uno de los países del mundo donde los alimentos están creciendo más rápidamente y probablemente vamos a tener un desfinanciamiento del PAE. En muchas regiones del país tenemos que aumentar el presupuesto. Para eso vamos a tener que hacer un esfuerzo coyuntural, probablemente en el presupuesto de 2023. ¿Cómo se financia el PAE? Son mal contados 1,2 billones. 250 vienen del Sistema General de Participaciones, 250 mil. 250 mil vienen de regalías y 700 mil vienen de recursos propios en números gruesos. Y vamos a tener que estirar un poquito quizás los recursos de regalías y tener recursos o del Sistema General de Participaciones adicionales flexibilizando. O vamos a hacer un llamado a las regiones con más recursos propios en un sistema difícil. Pero ahí tenemos una coyuntura difícil en el PAE. Yo también quiero poner ese tema sobre la mesa porque la coyuntura no es fácil y las fuentes tradicionales de recursos se nos están quedando escasas. Entonces ahí probablemente vamos a tener la oportunidad más adelante de mirar ese tema con detenimiento. Hoy en día hay 6 millones de niños que reciben algún refrigerio o en algunos casos que son la minoría comida caliente donde hay restaurantes escolares. Esa cifra de 6 millones no es la más alta de la historia. Tuvimos en algún momento antes de la pandemia 7 millones. O sea, si queremos aumentar el número de niños como se dijo, como tiene que ser un poquito de todos, vamos a necesitar más recursos. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Eso hará parte de las conversaciones que va a tener el Ministerio con el Ministerio de Hacienda. Y por supuesto la ayuda de ustedes es fundamental en la discusión del Presupuesto General de la Nación 2023 que ocupará este Congreso en los próximos días o semanas. Hay una agenda, Presidenta, sobre el tema de dignificación de los maestros donde vamos a avanzar. Yo aquí voy a anunciar que la Comisión de Alto Nivel para mirar la reforma del Sistema General de Participación la vamos a poner a funcionar, que es fundamental. Esa es parte de nuestra agenda de mediano plazo. Tenemos que tener esa conversación sobre el Estatuto Docente Unificado que ha sido una pretensión antigua. Pero también un diálogo permanente con los maestros y maestras del país. Un reconocimiento que ya no solamente es en estos temas puntuales específicos de política pública, sino casi simbólico. Hablar con ellos, tenerlos en cuenta. Estamos incluso tratando de poner en marcha un plan de comunicaciones para tener una conversación permanente, que yo creo que es muy importante. Quiero hablar ahora de los temas que juntan el ICTEX y la preocupación por Generación E en sus dos dimensiones, la de equidad y la de excelencia. Yo creo que en el tema del ICTEX tenemos que separar la conversación en dos partes. Una es la conversación sobre el pasado y sobre lo que uno podría llamar de manera general un plan de alivios, que no solamente son condonaciones, que es la que parece llamar la atención, pero hay también ampliaciones de plazo de los créditos, hay condonaciones no de todos los créditos, sino de intereses, hay suspensiones de pagos por desempleo, hay una serie de estrategias que están sobre la mano. Eso es una conversación. La otra conversación es una conversación interesante sobre el modelo. Hoy en día, el modelo del ICTEX está afianzado sobre un tema de sostenibilidad financiera. Esto es el grueso. El grueso de los recursos viene de la cartera que se recupera. Y no hay recursos directos ni presupuesto general de la nación para esa parte de la recuperación de cartera. No es que uno diga, bueno, usted recupera una parte y yo como Estado le pongo otra partecita. Y ahí es donde la conversación se nos vuelve un poco más compleja. Porque aquí tuvimos parte de la conversación donde nos dice, bueno, queremos que el grueso de los recursos que destine el ministerio vaya a la educación pública. Pero si uno quiere salir de ese sistema donde la sostenibilidad financiera es el eje fundamental del ICTEX, necesita algún tipo de recursos públicos. También para que apalanquen y sustenten y las condiciones financieras de los estudiantes sean menos gravosos. Entonces vamos a tener esa tensión. Y esa tensión se va a resolver aquí. Y aquí la vamos a tratar de decir. Porque, o si no, caeríamos en demandas que son contradictorias. Una reforma al ICTEX que de alguna manera permita liberarnos de esa sostenibilidad financiera como el eje fundamental, pero también algo que se dice, pero nosotros no queremos que los recursos públicos se apliquen a eso. Entonces ahí necesitamos, vuelvo y repito, en esa conversación, ver cómo nos vamos a entender. También vale la pena decir que el ICTEX no solamente es el tema de los créditos. Hay muchos fondos. Hay fondos para poblaciones especiales. Y si queremos salir de esa contradicción, probablemente vamos a tener que fortalecer de esos fondos. Y vamos a tener una conversación sobre cómo se focaliza, cuáles son las poblaciones que queremos de alguna manera beneficiar en ese intento. Y vamos a tener que tener también una conversación sobre los créditos contingentes de ingreso, que es una forma como en la que se ha visto para, por ejemplo, superar esos problemas de muchos estudiantes. A mí me llegan casos todos los días que se endeudaron y no tienen ingresos. Todavía llevamos semanas, estamos armando el equipo, pero yo creo que es una conversación interesante. Y donde vuelvo y repito, tenemos que tratar de superar a veces demandas contradictorias que yo veo allí. El senador Esteban Quintero plantea un tema también entre un debate viejo en política social de muchos años interesante en si uno debe tener focalización. Esto es unas poblaciones específicas que se benefician de la gratuidad por estrato, por niveles y ven, por lo que queramos hacer. O debemos propender por universalización. O sea, como derecho independientemente de quién fuera. Es un debate interesante, teórico, que nos podría ocupar muchas horas y muchos días y muchas semanas. Sin embargo, yo quiero plantear que en términos meramente prácticos, cuando uno dice gratuidad para estrato 1, 2 y 3, o gratuidad para todos, no es tanto los recursos que se liberan, porque si uno va a cualquier universidad, la nacional, por ejemplo, 88% es un estrato 1, 2 y 3. Entonces no es que nos esté quitando muchos recursos para lo que queremos hacer, que es la otra parte, el transporte y los gastos de sostenimiento y el bienestar universitario, que es una preocupación preponderante. O sea, es una discusión teórica relevante e importante, pero que en la práctica, al menos en este tema, en muchos otros temas es muy importante, al menos en este tema yo creo que no es fundamental. O sea, no ocupa tantos recursos como uno quisiera. He estado inmerso en este debate sobre las cartillas. Primero, no me gustó ese título. Aquí no estamos hablando ni de cartillas ni de cátedras. Y yo quisiera, senador Quintero, o quienes tengan dudas similares, invitarlos simplemente a lo siguiente. A que lean el texto que fue la base de la conversación que tuvimos el viernes pasado en un colegio aquí en la localidad de Ativá, en Bogotá. Es un texto escrito por una colombiana que ha escrito muchos textos infantiles. Se llama Un árbol de varias verdades. Cuenta un cuento. ¿Qué es el dilema que se presenta en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito escolar también? De que nos enfrentamos muchas veces a formas diferentes de concebir la realidad. Y la conversación que tuvimos allá alrededor de este texto, incluso dos niños que intervinieron, en el fondo es sobre un tema en el que todos nos podríamos poner de acuerdo rápidamente. Y es que este sector, esta comisión, nuestro sector que tiene la oportunidad o el privilegio de hablarle a millones de niños, pongo una conversación. Una conversación que dé paso a una educación para la convivencia, una educación para la reconciliación, porque este país tiene que tener una conversación sobre la reconciliación, sobre qué nos pasó. Tú y yo somos de Medellín. Yo crecí en Medellín en los años 70 y salía de mi colegio de clase media, cogí un bus y el conductor del bus ya me conocía y me decía, Alejandro, súbase por la puerta de atrás, que yo no le voy a cobrar. Era una sociedad cívica. Mis papás nunca se preocupaban si yo iba a llegar a la casa o no. Lo daban por hecho. Salía solo. Tenía 8 o 9 años. Esa ciudad, Medellín, mi ciudad 15 años después, era la ciudad más violenta del mundo. Y cuando yo estaba terminando el bachillerato, no éramos capaces de contar los muertos del fin de semana. Eran 300 o 400. No sabíamos lo que pasó. Y yo llegué aquí a Bogotá y la vida me cambió porque en Medellín tuve un intento de homicidio que me generó un estrés postraumático y ya no podía salir a la calle. Y Colombia necesita una conversación sobre eso. Y esa conversación es una conversación que tiene que tenerse en el ámbito de nuestras escuelas y colegios. Y eso es lo que estamos proponiendo. Y el relato tiene que ser plural. Y yo soy un liberal en un sentido clásico. Esto es, no creo que debe existir una historia oficial, una historia única, contada de una misma manera. Ni creo que exista una verdad única, una verdad sin grietas. Pero creo que tenemos todos que conversar. Y algún momento, senador, podemos ir usted y yo en un colegio de Medellín y meternos en una clase y tener una conversación. Y eso es lo que yo quiero hacer, nada más que eso. Entiendo que hay dudas porque hay puntos de vista sobre algunos de los reportes de la Comisión de la Verdad que nadie aquí se los ha leído porque son 24 y son 8 mil páginas. Y apenas la sociedad los está digiriendo y apenas estamos analizando lo que hay allí. Los primeros, los que yo he tenido la oportunidad de ojear en mis noches de insomnio a veces son testimonios simplemente de lo que nos pasó. de por qué desde los años 80 en esta otra parte del conflicto, la más nueva, muchos de nuestras ciudades, municipios, comunidades que habían vivido pacíficamente entraron en este infierno, en esta historia de ignominia. Y nos tenemos que reconciliar. Y yo celebro que en esta comisión ustedes hayan podido hablar con respecto a los dos. y eso es lo que queremos que pase. Y esa es la historia que vamos a construir entre todos en nuestro sector. Hay iniciativas que queremos poner en marcha de las jornadas extendidas o jornadas completas donde el deporte y la cultura tienen que jugar un papel fundamental. Yo tuve una conversación ayer con la ministra de Cultura. vamos a empezar con un programa piloto en 200 colegios en 15, 20 municipios por si algunos sugieren algún municipio, algún colegio, alguna institución que debe estar allí para empezar a aprender de esa heterogeneidad. Y cómo después de la jornada escolar la hora que viene vamos a empezar a llevar cultura y llevar deporte para también la reconciliación. Y eso es importante. Tenemos unos retos muy grandes de conectividad e infraestructura donde yo cuando llegué al ministerio si yo quisiera tener todos los recursos del mundo ¿cuánta plata se necesita? Y alguien me hace la siguiente respuesta me dice tres o cuatro billones cada año por 20 años. Entonces yo dije no, calma, calma. Y bueno, en los bancos de proyectos ¿cuánto hay? Y es algo así como 1,6 billones de pesos en bancos de proyectos proyectos que podríamos empezar mañana. ¿Cuántos son los recursos que por ley 21 y recursos adicionales que hay en cada presupuesto son 400 mil millones no más? Entonces sí tenemos que aumentar los recursos y para eso también está el plan de conectividad y lo que queremos hacer con conectividad es que la conectividad sea también un programa de capacitación de docentes en los temas de la cuarta revolución industrial donde no nos podemos quedar atrás. Eso apenas lo estamos planeando ya tenemos la oportunidad de presentarlos aquí vamos a seguir trabajando también en ahora Sonia en un programa que tuvimos la oportunidad de reunirnos en Arando la Paz tenemos una conversación sobre los consejos superiores la reforma a la ley 30 lo que queremos es nombrar gente idónea en esos consejos superiores para que sean allí una voz de la razonabilidad y lo haremos como corresponde hay varias peticiones en varias regiones del país sobre universidades que todas responden incluso a un trino que puso el presidente su primer día yo creo que tenemos que tener una conversación si son universidades nuevas o sedes de universidades existentes yo creo que vale la pena porque no sé si la universidad es la nueva universidad de la Mojana o van a ser sedes de la universidad de Sucre por ejemplo yo prefiero más la segunda opción y tenemos que tener muy en cuenta que esa oferta que se va a tener allí en el territorio sea pertinente pertinente en el sentido estricto o sea que pertenezca que tenga que ver algo con la vida de la gente que dé un arraigo que le permite a la gente echar raíces la educación tiene esta dimensión paradójica porque la educación muchas veces o nos conectan con la región o nos da alas para estar en cualquier parte y tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas porque no podemos simplemente quitarle a las regiones a los territorios de nuestro país a sus mejores estudiantes y talentos para que vengan a Bogotá o se vayan del país yo creo que tiene que haber Colombia necesita un desarrollo equilibrio desarrollo territorial equilibrado Sandra ¿me equivoqué? Sí Ah Sandra perdón perdón disculpa 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 sí ahí estaré ya aprendiendo perdón perdón nosotros ya tuvimos una reunión con los maestros del catatumbo la tuvo Nicolás en el ministerio el día viernes y entendemos que esta es una decisión autónoma de la Comisión Nacional de Servicios Civil nosotros vamos a tener una reunión con la directora el miércoles el jueves con la presidenta de la comisión y vamos a llevar el caso de ustedes lo que puede hacer el ministerio es llevar los buenos oficios tener una conversación franca servir de representante de esta preocupación que hay aquí y llamar la atención sobre este hecho coyuntural pero también entender qué es lo que hay estructuralmente porque este no es un problema de un concurso no es un problema puntual es un problema más estructural y más complejo que tiene que ver con los concursos docentes y los maestros que están en una posición precaria y transitoria y lo que pasa allí entonces ahí vamos a tratar de resolver ese tema coyuntural pero no nos podemos quedar en cada problemita entendido de esa manera no nos podemos